Con mayoría de votos en la Asamblea Nacional se aprobó por segunda ocasión la Ley de Actualización del Digesto Jurídico en materia de banca y finanzas que está conformado por 709 normas. Se revisaron 17.433 normas contenidas en el inventario del universo normativo del país. Asimismo, durante este proceso se delimitaron 64 normas que se encontraban en el UNME de elaboración de esta materia a la cual se le aplicaron correcciones de estilo, se incorporaron 69 normas nuevas y se depuraron un total de 8 normas. Como resultado de este proceso, el Digesto Jurídico Negraguense en materia de banca y finanzas quedó conformado de la siguiente manera. 1. Registro de normas vigentes, 31. Registro de instrumentos internacionales, 27. Registro de normas sin vigencia de derecho histórico, 641. y registro de normas consolidadas, 12 para un total de 711 normas. Esta iniciativa de ley tiene por objeto ordenar, depurar y consolidar todo el ordenamiento jurídico de la materia de banca y finanzas del país. En el proceso de revisión y compilación se analizaron 17.433 normas contenidas en el inventario del universo del país. Le damos la oportunidad y la posibilidad a los diferentes agentes económicos, sociales y políticos del país de tener una herramienta en la mano que le da total seguridad jurídica en qué o a qué se atiene en materia de leyes, en materia de decretos y otros instrumentos legislativos digestables en esta herramienta. Noticias 12, Darlin Tellez.